y del Caribe por la inteligencia artificial. Vamos a explicarles brevemente qué se viene esta tarde, después de escuchar esta intervención técnica, vamos a escuchar dos intervenciones ministeriales, después de esas dos intervenciones ministeriales vamos a pasar a la mesa redonda, esas mesas redondas tienen dos preguntas, las personas que están como participantes en este, que se postularon al eje de ecosistemas habilitadores, pues van a hablar durante tres minutos y van a elegir cuál de esas dos preguntas van a contestar. Después de eso, de la discusión que vamos a escuchar todos, pues vienen las conclusiones que va a realizar Jonathan Ardila, el vicepresidente de tecnología de la Cámara de Comercio de Bogotá y así, después del Coffee Break, volvemos a la misma dinámica, de nuevo una intervención ministerial, la mesa redonda para que conversemos y pongamos la hoja de ruta en este documento y luego, posteriormente, pues vienen las conclusiones que sería del siguiente eje temático, que sería de educación digital. Entonces, en este momento vamos a darle paso al primer ministro que viene a hablar acá con nosotros, se trata de Bartolomé Pujals, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación de República Dominicana. Muchas gracias y bienvenido a Colombia. Este escenario es tan largo como la bahía de Cartagena. Bueno, muy buenas tardes, distinguidos ministros, autoridades, colegas y en algunos casos ya amigos y amigas. Es un honor y un privilegio para nosotros en representación de la República Dominicana estar en este encuentro latinoamericano y caribeño sobre inteligencia artificial. Y en primer lugar, quiero agradecer y expresar mi sincero agradecimiento al gobierno de Colombia, en la persona de su ministro del MINTIC, el querido amigo Mauricio Liscano, por su liderazgo y su contribución, por su hospitalidad y organización de este evento. Gracias por recibirnos en esta hermosa ciudad de Cartagena, en un lugar donde hoy está convergiendo la historia y la innovación de una manera muy inspiradora. Creo que todos lo sabemos. Estamos en medio de una revolución. Somos parte de la generación humana que ha experimentado la revolución industrial más disruptiva de todas. Sabemos también que la IA es la tecnología más disruptiva entre las disruptivas. Una tecnología que se ha convertido en una vertical autónoma de desarrollo, en una revolución dentro de la revolución. Hoy, el avance de la inteligencia artificial va a pasos agigantados y la tasa de aceleración de la inteligencia artificial, entre muchas otras tecnologías exponenciales, se acelera. Entramos en una época en la que 100 años de desarrollo se lograrán ya no en 10 años, sino en un año como consecuencia directa de la inteligencia artificial misma, como habilitador hiperconvergente y exponencial. Hoy quiero llevarlos a través de la historia de nuestro viaje para la creación de un ecosistema habilitador para la inteligencia artificial en la República Dominicana y cómo eso pudiera también contribuir con los países hermanos de América Latina y el Caribe. Este viaje ha implicado desarrollar políticas integrales, fomentar el capital humano, construir una infraestructura robusta y aprovechar las colaboraciones regionales. Nuestra visión es transformar nuestra sociedad, integrando tecnologías avanzadas en nuestros sistemas educativos y servicios públicos, asegurando que no solo seamos participantes, sino que América Latina se convierta en un líder en la Cuarta Revolución Industrial. La IA es un tren que va a 5.000 kilómetros por hora y como región no debemos enfocarnos en cómo cada uno de nosotros puede subir individualmente este tren, sino en cómo podemos subirnos colectivamente. Eso que debemos hacer es lo que hemos denominado nosotros habilitadores, que no son otros que infraestructura, talento humano y gobernanza. La infraestructura como base de un ecosistema habilitador. Y cuando hablamos de infraestructura nos referimos a la columna vertebral de cualquier ecosistema habilitador de inteligencia artificial. En América Latina ya sabemos que enfrentamos desafíos significativos en términos de construir infraestructuras seguras, resilientes y sobre todo agnósticas. Por ejemplo, el acceso a Internet de alta calidad sigue siendo limitado con solo un 37% de la población latinoamericana teniendo acceso a Internet de calidad, lo cual restringe el potencial desarrollo y deducción de tecnologías avanzadas como la IA. La conectividad significativa es crucial no solo para el acceso al conocimiento, sino también para la creación de plataformas colaborativas que impulsen la innovación. Además, el establecimiento de centros de datos locales y regionales es fundamental para garantizar que los datos críticos se mantengan seguros y bajo control regional, como ha dicho el Ministro Liscano en su intervención inicial, reduciendo la dependencia de proveedores y asegurando la soberanía digital. Para abordar estas necesidades, desde República Dominicana, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en los estudios de prefactibilidad para contar con un centro de supercomputadoras para la región en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y mejorando nuestro datacenter del Estado Dominicano para que proporcione la base necesaria para las operaciones tecnológicas avanzadas, permitiendo el almacenamiento y procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos esenciales para la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. Al crear una red de centros de datos interconectados en América Latina, que es la gran aspiración que planteamos aquí, podemos soportar el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, impulsando así nuestra capacidad de innovación y desarrollo. Centros que sirvan para diseñar y que funcionen con estándares de seguridad y resiliencia, asegurando que nuestras infraestructuras puedan soportar y adaptarse a las demandas futuras del ecosistema tecnológico global. Ahora bien, si el primer habilitador representa la columna vertebral, entonces el talento humano en tanto segundo habilitador es el corazón de la innovación. En nuestra región enfrentamos un déficit significativo que todos conocemos de profesionales cualificados en tecnologías avanzadas. Según un informe del Foro Económico Mundial, se espera que la demanda de talento tecnológico crezca hasta un 12% para 2027, mientras que la oferta solo aumentará un 8%. Esta brecha es particularmente aguda en los mercados emergentes, donde la demanda de profesionales tecnológicos suele ser mayor que la oferta nacional. Además, esto se conjuga con un dato halagüeño, que revela que el potencial emprendedor significativo que tiene la región, según el Informe Global de Emprendimiento, el YEM, con alto nivel de intención emprendedora y capacidad para innovar en nuestros jóvenes y en nuestra población. En 2021, más del 50% de los emprendedores de 15 de las 47 economías encuestadas por el YEM identificaron nuevas oportunidades de negocios surgidas a partir de la pandemia. Y yo quiero solamente añadir contexto a la dimensión de esta oportunidad. En Estados Unidos, los desarrolladores de software ganan un promedio de 104 mil dólares al año, lo que resalta la oportunidad económica de formar a nuestros jóvenes en estos habilitadores demandados. Imaginemos un escenario donde desde nuestra región podemos satisfacer la demanda de los 1.4 millones de desarrolladores de software que los Estados Unidos tendrán en el 2030, luego, sobre todo, de haber cumplido con nuestra propia demanda regional. Para abordar estas necesidades, estamos implementando programas innovadores como Incubo e Intro. Incubo es nuestro primer semillero digital especializado en inteligencia artificial, el cual busca transformar a ingenieros de software, programadores, analistas de sistemas y científicos de datos en líderes tecnológicos. Más de 100 estudiantes universitarios ya han vivido esta experiencia transformadora, capacitándose en habilidades técnicas avanzadas y preparándose para liderar la innovación en sectores críticos como la educación, la salud y la sostenibilidad ambiental. Además, el programa Intro, que inicia este 2 de septiembre, se enfoca en formar a jóvenes en STEAM que ni estudian ni trabajan en zonas vulnerables. Este programa no solo ofrece habilidades técnicas, sino también habilidades blandas como gestión de proyectos, proyectos, ética profesional, comunicación efectiva e inglés técnico. Nuestra meta es escalar el programa y graduar a 10.000 desarrolladores nuevos al año, y para cuando el programa esté en plena capacidad, impactando significativamente el desarrollo económico y tecnológico del país. Y el tercer habilitador, así como hemos hablado de la columna vertebral, el corazón, es el cerebro, es una gobernanza local, que garantiza la integración y colaboración. Para crear sistemas institucionales locales, con capacidad de integrarse e interactuar con ecosistemas regionales y globales, necesitamos una gobernanza dinámica, flexible, orientada a resultados y con sentido de urgencia. La gobernanza local es clave para asegurar que nuestras políticas y prácticas estén alineadas con los estándares internacionales, y que podamos colaborar efectivamente con otros países y regiones. Y en ese deseo de construir desde la región latinoamericana, es por eso que hemos estado trabajando en el Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial, con miras a la constitución de un Consejo Regional de Inteligencia Artificial para América Latina y el Caribe, con el acompañamiento de UNESCO y del Banco de Desarrollo América Latina, CAF. Por igual, la República Dominicana aplicó el estudio del Estado del Ecosistema de la Inteligencia Artificial, conocido como RAN por sus siglas en inglés, es una herramienta fundamental derivada de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, y de la cual hemos adoptado como parte de nuestra estrategia, para diagnosticar y tener un estado de situación sobre nuestros países. Instrumento que invitamos a que todos los demás países de América Latina realicen en sus países, de modo que podamos avanzar en una herramienta de medición regional, que nos permita avanzar hacia una estrategia regional, que nos permita subirnos colectivamente en el tren de alta velocidad que representa la IA. Asimismo, hacia la creación de una gobernanza local, desde nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, comprendemos que debemos trabajar en conjunto con otros países de la región. Es vital que apuntemos hacia un mismo norte, o quizás hacia un mismo sur, y es esta nuestra invitación a estos países y a todos ustedes. Por igual, creo que debemos evitar mirar este proceso de una perspectiva tecno-fetichista, pues sabemos que a pesar de las oportunidades no es todo color de rosa. Sabemos el impacto significativo que tiene la IA, y cómo puede afectar la naturaleza de los conflictos globales, la forma de trabajar y cómo puede facilitar también la colonización digital. Nuestra estrategia de manera precisa busca evitar eso. Nosotros no queremos ser una colonia digital, queremos ser un productor de tecnología que las podamos facilitar para resolver nuestros problemas, para mejorar la vida de nuestra gente, y a su vez ponerla a disposición del planeta. Que cuando se mire a los países del sur global, no sea una perspectiva de convergencia regulatoria, sino de multiconvergencia regulatoria. Los países que están desarrollando inteligencia artificial y le están poniendo a disposición de la humanidad, es entendible que hablen de la necesidad de regular. Nosotros también lo entendemos así. Sin embargo, en nuestro país no podemos regular una industria que todavía no existe. Por tanto, más que regular, insistimos en que debemos incentivar. No perdamos la oportunidad de crear nuestra propia industria al servicio de esto. Por eso, es importante que el ATAM, Latinoamérica y el Caribe, contemos con nuestros propios modelos de algorítmicos, que cuenten con nuestras capacidades, precisamente para evitar que no se reconozcan nuestras identidades y nuestras culturas. Para eso hemos estado trabajando en proyectos como TAINA, proyectos como Ciudadanía, que buscan crear sistemas de inteligencia artificial que piensen desde la lógica dominicana y desde la lógica latinoamericana. Nuestro llamado a la acción es, como entendemos que el poder de Latinoamérica es grande y que la creación de esta industria será regional o no será, LATAM 4.0 es el principal llamado de nuestra estrategia. Este es el llamado a la acción que hacemos hoy en esta mesa ministerial. Construyamos junto una Latinoamérica 4.0, una LATAM 4.0, y creemos el primer proyecto regional de inteligencia artificial en el mundo, diseñado para desarrollar un ecosistema latinoamericano. Por eso hemos dado pasos en esa dirección y hemos firmado el primer acuerdo con el gobierno de Honduras, a quien saludamos a nuestro ministro Luter, quien ha entendido junto con nosotros la necesidad de que desarrollemos ese talento local. Y por eso el proyecto inicial contempla la capacitación de mil jóvenes de inteligencia artificial, 500 en la República Dominicana y 500 en Honduras, en colaboración con Genia, nuestro socio implementador de Stop Hub y su Academia Latinoamericana de Inteligencia Artificial. Al unir a nuestras fuerzas, invito a los ministros de la región a unirse al proyecto LATAM 4.0 para que juntos podamos expandir estos hubs, para que juntos podamos ser una industria, para que juntos podamos ser un líder regional y un líder global en esta cuarta revolución industrial. Creo que esto nos anticipa para los retos que vienen de la superinteligencia o de la inteligencia artificial general. Yo creo que de esta manera podremos construir una América Latina a prueba de futuro. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos